La idea era de renovar y de incluir nuevos elementos que sea novedoso un manual también. Hemos pedido, para que también tuviera esa dimensión ecuménica, la colaboración a varios teólogos de Europa y de Latinoamérica. En total somos alrededor de 23 o 24 teólogos que participamos con diferentes artículos. La idea es también que llegue a todas las confesiones. Entonces hemos recurrido a teólogos de prestigio a nivel nacional en España e internacional para que también nos hicieran esta aportación. Pero la novedad que tiene, aparte del contexto histórico de todas las tradiciones cristianas, su historia, su realidad, hay elementos teológicos de discusión, de diálogo bilaterale, y esta es una de las aportaciones que consideramos. Incluimos ahí todos los diálogos bilaterales que tiene la Iglesia Católica Romana con las diferentes confesiones. Por lo tanto, y es la actualidad en este momento de lo que en este momento se está hablando de ecumenismo.